Si vas a salir durante la contingencia por COVID-19, sal con calma. C. Cubrebocas. Úsalo cuando tengas que salir de casa. A. Actitud preventiva. Mantén las normas de higiene y prevención en cualquier lugar. L. Libre de fiebre. Revisa tu temperatura y asegúrate que sea menor de 37.5 grados centígrados. M. Manos limpias. Lávate con agua y jabón o gel antibacterial al 70% de alcohol. A. A 1.5 metros de distancia de otras personas.